¡Muchas gracias! Gracias. 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 Al Señor. Qué feliz. Juntos. Al fin. venido. O hijos, el arca surca ya, las aguas que Dios envió, por su gente. su voluntad. Revolucar el mundo inundar. Las puertas aseguraré, también las ventanas cerraré, y en mi celda esperaré que cese de Dios. ¡Gracias! 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 Cada día sin cesar, cuervo vuela, un árbol tierra, una roca debe ver, o debe regresar. Si no regresa entenderé que otro sitio escogerá, el agua se retira ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! Al no regresar el ancla de Buechar, sin dudar. Será mejor buscar otra prueba, será una paloma. ¡Suscríbete al canal! Si regresa junto a mí, trayendo vida para mí, voy a desembarcar. ¡Suscríbete al canal! Oh, Dios, gracias por tu amor, pues la paloma regresó. Y en su pico la rama de un olivar apareció. Nos entregó la paz, Señor, por tu gran voluntad, el mundo empieza a secar. Pero tu orden esperaré para salir. Noé, 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 noé. Toma a tu esposa y a tus hijos. ¡Salgan todos! Todas las fielas y todos los que puedan bajen a la tierra para crecer y justificarse. Así ha de cumplirse. Aleluya, aleluya. 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 Cuando lo veas allá arriba, mi venganza habrá cesado ya. Y cuando negros nubarrones cubran el cielo azul, verás como regresa el arco iris. Para decirnos que jamás las cubrirán las aguas, la decisión está en tus manos. Yo tengo contigo el pacto ya acordado. Este es mi pacto. El infinito cielo azul proclama nuestra gran virtud. De sola luminosidad, proclama nuestra gran virtud. ¡Gracias! 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 Adiós Noé, mi amado Noé. Adiós 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 Noé.